Todo aquel que dice que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Que tiene mi simple Todo aquel que dice que la vida es tan mal Tiene que saber que no es así Que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien más No hay que llorar No hay que llorar Que la vida es un par de amas Que no me hagan los vivos cantos No hay que llorar Que la vida es un par de amas Que las buenas se van cantando No hay que llorar Que la vida es un par de amas Que no me hagan los vivos cantos No hay que llorar Que la vida es un par de amas Que los años se van cantando Como sabrosa, amigas, amigas, amigas Como baila, como baila, como baila Todo aquel que dice que Navidad es festiva Quiere saber que pensas y que harías su madre postura Que hay que vivirla y todo es bien, dice que estás solo y que está mal Tienes que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay que estar No hay que llorar, que la vida es un carnal, y no hay que vivir casando No hay que llorar, no hay que llorar, que la vida es un carnal, dice yo Y no hay que llorar, que la vida es un carnal, y no hay que vivir casando No hay que llorar, que la vida es un carnal, y no hay que llorar, que la vida es un carnal, y no hay que llorar Muy rico, mami, y se viene, y se viene la gracia, a la luna, a la luna. Tornado antes para vivir, para emocernos, para disfrutar, sí, 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 señor. Tornado antes para vivir, para emocernos, para disfrutar, sí, 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 sí. Tornado antes para vivir, para emocernos, para emocernos, para emocernos, para emocernos, para emocernos, para emocernos y a la runa. ¡Saberoso! ¡Saberoso! ¡Va a gozar! ¡Rico, gustadito! ¡Oye, pobre, vacina! ¡Y en los cristales de Antipatifa, sí señores de la Buena Carnaval, sí señores de Provención Carnaval, de los pecados, de la Bona Cuba, de André, 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 André. ¡Saberoso! 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 ¡Ay! ¡Cantamos con la gente que está aquí! ¡Ay, Nicolata, cuídate de sus! ¡Ok! ¡Saberoso! ¡Vaya! 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 ¡Vaya ¡Vaya! ¡Muye! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Se hace más suavecito, suavecito! ¡Masíquitos, la bandita! ¡Masíquitos, la bandita! Acuérdate, ahora le digo un saludo para el comandante de office. ¿Dónde está maestro? ¡Requizo! ¡Eso! ¡Saranquilas, saranquilas, 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 saranquilas! ¡Eso, mamita, faltaba su poder! ¡Sorada, ajá, ajá! ¡Picante, picante! ¡Ajá, ajá! Me volví el carnaval Si se nos quise, volví el carnaval Me lo quise, volví el carnaval Me lo quise, volví el carnaval ¡No, no, 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 no! ¡Y buena mañana! Pío, me lo paga abajo, pago, pago Mi bomba, mi bomba, mi bomba ¡Mario, mam! ¡Lo llevo en esta rima! ¡Aquí hay esta rima! El deseo de que suena sabroso, en la pata donde estoy yo El deseo de que suena sabroso, en la marima donde estoy yo En la guana que viene de Latinoamérica Que viene con el sabor, con el sabor que yo te traigo Pa' que lo vayas tú Ahora yo quiero escuchar cómo se canta Eh, eh, yo No hay nada de la boca, cuanta Eh, eh, yo Eh, eh, yo Rico, 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 rico Rico, rico, rico Rico, papi, rico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!